... Servicios informativos de Navarra Televisión. Es la residencia de las hermanitas de los pobres en Pamplona. Los ancianos pasan esta mañana rodeados de familias y de cuidadoras. La Navidad es una época especial en este emblemático lugar de la capital. Nos amamos muy bien. Qué maravilla. Una familia muy grande, muy grande y muy a gusto estamos aquí. Y no sé qué comida habrá, pero yo creo que será especial. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Pendientes anoche estuvimos del que ha sido el segundo discurso navideño del rey Felipe VI. Muy centrado en temas como la unidad de la nación o el diálogo entre diferentes tras los resultados de las elecciones. La pluralidad política expresada en las urnas aporta, sin duda, sensibilidades, visiones y perspectivas diferentes y conlleva una forma de ejercer la política basada en el diálogo, la concertación y el compromiso. Los partidos ya han valorado a lo largo de esta jornada estos mensajes a la unidad y al diálogo, aunque lo han hecho desde perspectivas muy diferentes. Que nuestro camino, el camino de todos los españoles, es el del entendimiento, la convivencia y la concordia. Recuperar la ilusión de un proyecto de vida en común. Y lamentamos muchas veces que este espíritu al cual el rey apela no se produzca. Muchos niños se despertaban esta mañana con la casa plagada de regalos. Olencero y Papá Noel han cubierto las expectativas de los más pequeños niños, que en muchos casos no han dudado ni un instante, en salir a la calle para estrenar sus nuevos juguetes. Ni sí ni no, el tictureka, una maleta y un jersey. Una pistola como un bazopá, con muchas balas. Una muñeca de los descendientes que son estos, otra muñeca que tiene una bici con un bebé. Un balón de fútbol, un cepillo de dientes y un libro para leer. Un jersey y dos pantalones. La figura de Olenchero que se paseaba en la tarde de ayer por muchas calles de Navarra. El carbonero anunció la llegada de la Navidad rodeado de sus más fieles compañeros, como son los animales. El ayuntamiento de Pamplona le abrió sus puertas. Y en deportes vamos a repasar el balance que hace Martín de sus siete meses al frente de Osasuna. El míster no tiene más que palabras de agradecimiento. En primer lugar a su plantilla. Tiene en cuenta el esfuerzo que están realizando, especialmente los jóvenes que han tenido que asumir galones a marchas forzadas. La progresión que han podido llevar del 1 de julio al 1 de enero ni ellos mismos se la saben. Porque yo creo que nuestro equipo se ha revalorizado muchísimo a nivel de patrimonio deportivo. Segundo mensaje navideño del rey Felipe VI y cambio de escenario. Esta vez ha sido en uno de los salones del Palacio Real. Desde allí muchas menciones a la unidad de España, la convivencia y a un futuro en común para hacer honor a la historia. Menos protagonismo tuvieron otros asuntos, como la crisis económica o la corrupción. Esta noche quiero reiterar un mensaje de serenidad, de tranquilidad y confianza en la unidad y continuidad de España. Un mensaje de seguridad en la primacía y defensa de nuestra Constitución. Que la ruptura de la ley, la imposición de una idea o de un proyecto de unos sobre la voluntad de los demás españoles, solo nos ha conducido en nuestra historia a la decadencia, al empobrecimiento y al aislamiento. Hace décadas el pueblo español decidió, de una vez por todas y para siempre, darse la mano y no la espalda. Hagámoslo con toda la fuerza y la confianza de quienes estamos orgullosos, con razón, de lo que hemos conseguido juntos. La pluralidad política expresada en las urnas aporta, sin duda, sensibilidades, visiones y perspectivas diferentes y conlleva una forma de ejercer la política basada en el diálogo, la concertación y el compromiso, con la finalidad de tomar las mejores decisiones que resuelvan los problemas de los ciudadanos. Todas las energías, todas las voluntades de nuestras instituciones democráticas para asegurar y consolidar lo conseguido a lo largo de las últimas décadas y adecuar nuestro progreso político a la realidad de la sociedad española de hoy. Unas instituciones dinámicas que caminen siempre al mismo paso del pueblo español al que sirven y representan. Y que sean sensibles con las demandas de rigor, rectitud e integridad que exigen los ciudadanos para la vida pública. Todos deseamos un crecimiento económico sostenido, un crecimiento que permita seguir creando empleo y empleo digno, que fortalezca los servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación y que permita reducir las desigualdades acentuadas por la dureza de la crisis económica. Es necesario que la voz de España se haga oír en la Unión Europea y en las instituciones internacionales en todo aquello que afecta a nuestras convicciones y a nuestros intereses vitales. Porque el mundo de hoy exige naciones fuertes, responsables. Este ha sido el resumen de lo que dijo anoche el Rey. A lo largo del día, los partidos políticos han aprovechado para valorar ese discurso. Opiniones diferentes en cuanto a lo escuchado y grados de más o menos adhesión a la totalidad del discurso de Nochebuena. Unidad, consenso y estabilidad son los pilares básicos de nuestra democracia. Y ayer Su Majestad el Rey don Felipe VI lo destacó muy bien al reafirmar que nuestro camino, el camino de todos los españoles es el del entendimiento, la convivencia y la concordia. Recuperar la ilusión de un proyecto de vida en común para los que han perdido su empleo, para los que han perdido su vivienda, para los que no pueden llegar a fin de mes dignamente o para los que se han tenido que marchar de España es la prioridad absoluta de todos. Hemos visto 16 menciones a la Unidad de España y sin embargo tan solo una mención a lo que de verdad se está desuniendo a nuestra sociedad que es la desigualdad y ninguna mención a la corrupción. Nos parece por tanto que es un discurso que habla mucho del nombre de nuestro país pero habla muy poco de las condiciones reales de vida de las gentes de nuestro país. Creemos que los partidos políticos que ocupan la centralidad deben llegar a acuerdos en aquellas cosas que son fundamentales para el Estado o para la nación y para eso hace falta altura de miras. Nuestra convicción de que más allá de los discursos y más allá de los Juegos de Tronos que estamos viendo en estos días necesitamos claramente ser partidarios del diálogo con un programa encima de la mesa, un programa que responda a los problemas de la mayoría social. Al diálogo, al pacto, a la negociación, al acuerdo y a la cohesión. Esto no solo estoy de acuerdo sino que lo proclamamos nosotros continuamente y lamentamos muchas veces que este espíritu al cual el rey apela no se produzca. Y habló de que no se puede imponer la voluntad de unos sobre otros pero no habló de vamos a resolver esto con diálogo sino que se refirió a la ley y a la constitución. Ya leímos una movilidad de esos textos. Este día de Navidad es una jornada para vivir sobre todo en casa junto a los seres queridos aunque para algunos su casa es algo diferente. También en las residencias de ancianos se vive de manera muy especial la Navidad. Visitas y menú especial alicientes de esta jornada para esos residentes. Navidad en la residencia de mayores de las hermanitas de los pobres de Pamplona. Aquí también es un día especial. Tienen muchos jóvenes, niños, cantan, hacen muchas cosas en el salón y lo pasamos muy bien. Es maravilla. Aquí en el convento de las hermanitas es maravilla. Lo comprobamos recorriendo sus pasillos y adentrándonos en uno de los salones. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué celebramos hoy? Muy bien. La Navidad. ¿Qué celebramos? La Navidad. La Navidad, ¿verdad? Todos los residentes viven el día de la Navidad como algo especial. Recuerdan cómo eran estas fiestas en otras épocas y lo comentan con sus compañeros. Martina y Cipriano, que son hermanos, recuerdan cómo las vivían en casa, pero siguen disfrutándolas a día de hoy. No sé qué comida habrá, pero yo creo que será especial. Lo es, buena cuenta de yoda en las cocinas, que desde primera hora de la mañana trabajan a pleno rendimiento para que el menú sea de 10. Consomé, langostinos, cochinillo y ya está. Bueno, luego los turrones, el postre, el café... Pero antes de comer, algunos tendrán la suerte de dar un paseo con los familiares que hoy vienen a visitarles. A Vicenta le ha venido a ver su hijo José Mari. Aprovechamos estos días y cuando podemos, pues, para visitarlo. Y después del paseo toca ponerse a la mesa para comer. En estos momentos los años ya no pesan y solo hay hueco para lo positivo. Todos muy acompañados, todos de una casa grande, una familia muy grande, muy grande y muy a gusto estamos aquí. Gracias a las monjas y a voluntarias como Marta, que a sus 18 años demuestra a los mayores que la juventud también tiene su cara positiva. Llevo viviendo más o menos tres años los sábados y, bueno, al final les cojo cariño. En esta casa, como en todas, también hay deseos que se piden a la Navidad. Que vivamos todos en paz y que no haya guerras. Mensaje de optimismo del que muchos tienen que aprender, porque la voz de la experiencia casi siempre tiene la razón. ¡Feliz Navidad! El Papa Francisco presidía anoche su tercera misa de gallo como sumo pontífice desde su elección en 2013. La misa dio inicio así a los ritos de la Navidad y se celebró en el Vaticano. El Papa celebró el nacimiento de Jesús frente a miles de fieles que presenciaron la ceremonia tanto en la Basílica como en el exterior, en la Plaza de San Pedro. Antes de comenzar el rito, el Papa había tuiteado desde su cuento oficial, Dios está enamorado de nosotros, se hace pequeños para ayudarnos. Y es que fueron muchos los puntos del país que anoche celebraron cenas para acoger a las personas más necesitadas. Uno de esos puntos fue, por ejemplo, la sede del Ayuntamiento de Madrid. Una cena organizada por mensajeros de la paz para los que no tienen donde celebrar la Nochebuena, con una invitada muy especial, la propia alcaldesa. En la Alameda de Santiago, la familia Paluso también prepara bajo esta carpa su tradicional cena para todos aquellos que no tienen con quién compartir estas fechas. La cena va dirigida a toda aquella persona que se sienta solo en Navidad. 400 bolsas llenas de comida lleva repartiendo este empresario que regenta un restaurante en lepe. Dejado de la mano de Dios y que menos que se le lleve un plato de comida. Un guiso de arroz a banda, menestra, leche y pasteles para llenar el estómago. Dos platos de lo mismo. Ayer se adelantó la cena de Nochebuena en este colegio de Pinto, en Madrid. Fueron sus alumnos los que hicieron de cocineros y camareros para servir a familias que lo están pasando mal. Por una noche, los más necesitados fueron los protagonistas. Y hoy los protagonistas son los pequeños de la casa. Tocaba madrugar para ver qué regalos habían traído Olencero y Papá Noel y sacarlos a la calle para estrenarlos. Un año más, parece que no han defraudado. Tocaba montarse en el patinete y salir a la calle. Pasear a la oveja en el coche para que no se canse después de tanto viaje. O sentirse futbolista con el nuevo balón de la Liga de las Estrellas. Cualquier excusa era buena para jugar con los recién estrenados regalos. Olencero y Papá Noel, un año más, no han defraudado. Ni sí ni no, el pictureca, una maleta y un jersey. Un juego del trío cepa. Que tienes que cuidar a los tríos con muchas cosas. Leyéndote las instrucciones, es un lío. Una pistola como un bazooka, con muchas balas. Una muñeca de los descendientes que son estos. Otra muñeca que tiene una bici con un bebé. Un balón de fútbol, un cepillo de dientes y un libro para leer. Un jersey, dos pantalones, una muñeca. Unas zapatillas de correr, de atletismo, porque hago... Aunque siempre hay alguno que con la emoción se le han olvidado. Que no me acuerdo. Lo que no se les olvida es portarse bien. En eso todos coinciden. Sí, ha sido bueno. Sí. Sí. Aunque a veces me he portado un poco mal. Y en cuanto a los méritos, los tienen claros. Ser generosa. Y ella ha ayudado a hacer la cama todos los días. Ayudar a mi madre. Bueno, sí, las notas. Estudiar y sacar buenas notas. Pues comportarme bien con mis padres, con mis primos, con mis amigos. Poniendo la mesa y ayudando a mis padres. Y que sigan así, porque ahora los Reyes Magos están vigilando. Pues antes de los regalos, Olenchero llegaba a muchas localidades navarras anoche. Recorría sus calles para saludar a los más pequeños. En el recorrido más multitudinario, el de Pamplona, pudimos volver a ver por la capital a decenas de animales acostumbrados a otro tipo de entornos. Las caras de ilusión de los más pequeños lo decían todo. Olenchero estaba a punto de llegar y se notaba en el ambiente. Miles de personas acudieron a recibirle a las calles de Pamplona y todos con las ideas muy claras. Le he pedido una tablet. Estos niños sabrían un recorrido que cerraría el viejo castañero, al que le quedaba una noche muy dura por delante. Por eso había que dejarle bien claro dónde se dejan los regalos. Yo quiero dejarlo en el salón. Los gaiteros y los chistularis ponían la nota musical y el castañero de San Ignacio la gastronómica. Hasta 300 voluntarios se encargaban de que la tarde fuese muy especial. Es bonito ver las caras de los niños cuando ven los animales, los carros. Es algo que gratifica. Y con ellos hasta 200 animales, entre los que no faltaban las ocas, las gallinas viajando en un cómodo vehículo o un rebaño de ovejas que por un día cambiaban los montes por la ciudad. ¿Es difícil que sigan el recorrido o no? No, bastante bien. No se nos ha ido ninguna todavía, ¿no? No, todavía no. ¿Y llegaremos al final con todas o no? Sí, sí, por supuesto. Buelles y burros también llamaban la atención de los más pequeños. Podemos tocar, podemos tocar. Y bueno, tienen que tener un poco de cuidado, ir por el lateral para no llevarse una coz, pero bien. Y para los que no les gustan tanto los animales, chalaparta, danchas y cánticos a Olenchero, que cada vez estaba más cerca. ¡Horra, horra! ¡Horra, un oreo al entero! ¡Horra, sentando en la serita de agón! ¡Apoya que le va a su barra, hasta su bequín! ¡Viva el merendante, como guillardo de aquí! Y no solo su canción, los más pequeños lo sabían en Nochebuena todo sobre el carbonero. Una persona que da la vuelta al mundo y visita a mucha gente. Aunque a veces... ¿Y a qué se dedicaba? ¿Qué profesión tenía? Hacía falta el comodín del público. Carbonero. Con la tarea ya hecha, por fin llegó el momento y ahí estaba Olenchero. Tras él, el nacimiento y los Yoaldunac de Zubieta ponían el punto final en Pamplona a la recepción del hombre más querido el 24 de diciembre. Pues este año el desfile de Olenchero llegó con novedad, la que se produjo en la plaza del ayuntamiento. Allí el alcalde de Asirón recibió a la figura del carbonero y le impuso un pañuelo. El cortejo se tuvo que desviar unos metros de su recorrido habitual para que el máximo edil de la ciudad y varios miembros de la corporación le recibieran a las puertas del ayuntamiento. ¿Qué tal ha ido la noche? Hablaron mucho de política. Si es algo que les incomoda, porque puede causar mal ambiente, hasta para eso ha nacido una aplicación de móvil. Una aplicación de móvil que detecta palabras peliagudas. Bueno, 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 ¿qué me dices de los de Podemos? Y nos sugiere un curioso cambio de tema. Podemos empezar una ronda de chistes. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Podemos. Y es que en toda mesa navideña hay un polemista. El cuñado es el que siempre habla y el que nunca paga y se va el último. A mi abuela, por ejemplo, es anti-Podemos, total. Tengo cuatro hijos y los cuatro son de ideas diferentes. Así que yo soy el que pone paz siempre. Así que, como dice el refrán, si no puede con su enemigo, únase a él. Intenta que esa persona que no te cae tan bien, pobre cuñado, siempre hablamos del cuñado, pero puede ser esa prima o esa tía, pues hazle hacer cosas. Hazla que se sienta útil y de esta manera no estar ahí, pues, siendo tan pesado. Busquen alternativas. Contamos chistes, cantamos, hacemos bromas. Y tengan presente que... Si uno no quiere, dos no se pelean. Una frase a recordar en estas agitadas fiestas navideñas. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro. La que te lleva a Caja Rural, para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento. Tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. La plantilla de Osasuna tiene vacaciones hasta el próximo lunes, cuando van a volver al trabajo. A falta de tres partidos para que acabe la primera vuelta, el equipo está situado en una posición de playoff de ascenso. Un momento para sacar pecho, como hizo el entrenador en su balance del año. Satisfacción, felicidad, orgullo, fueron las palabras repetidas por Martín en su balance de esta semana. Y sobre todo agradecimientos a la directiva por confiar en él, a la plantilla por el esfuerzo realizado y a la afición por no abandonar el barco en los momentos más complicados. Martín admitió que ascenso ya no es un término tabú, que después de varios meses en la parte alta ponérselo como objetivo no debe escondérsele a nadie. Estamos donde estamos, estamos bien situados, estamos con una ilusión terrible y ese es nuestro reto de aquí al final de temporada, el seguir ilusionando y vamos a ver si tenemos un final feliz. El míster dijo tras la permanencia que se veía capacitado y con ganas de coger las riendas de un equipo profesional después de una década alejado de los banquillos. Y el balance que hace no puede ser mejor. Sobresaliente. Lo siento, soy navarro de Campanas y me pongo sobresaliente porque era algo que yo me quería ver, lo siento. O sea, no lo hago desde el punto de vista con prepotencia, lo digo desde la naturalidad. Me he visto muy bien, me veo muy a gusto, este tipo para mí es diferente. El entrenador afirmó que disfruta cada segundo de la temporada y agradece el esfuerzo en cada entrenamiento a los chavales y los veteranos. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Así lucía al atardecer la luna en el Pirineo Navarro. Ayer, por primera vez en 38 años, este fenómeno de luna llena coincidía con la noche buena. Una luna que se veía grande, junto también a la majestuosidad de nuestras montañas. El cine español vuelve a marcar un buen dato de recaudación, gracias sobre todo a la película Ocho Apellidos Catalanes. Por segundo año consecutivo, tanto la recaudación como el número de espectadores responden. El cine español vuelve a dar las gracias por la buena acogida que le ha dado el público este año. El cine español en general, genial. Dinos lo que ves. Vemos los datos. Las películas españolas vuelven a superar los 100 millones de euros de recaudación, una cuota del 19%. Ahora está muy bien, ahora tiene unas películas muy divertidas, muy bonitas. Y en la cima de todas ellas... Los Ocho Apellidos Catalanes. Ocho Apellidos Catalanes. Tengo una sorpresa que os va a flashear infinito. Sorpresa de más de cuatro millones y medio de espectadores. Me gustó, me reí bastante. Con casi dos millones, atrapa la bandera. También ha conquistado la taquilla. Tiene animación, yo creo que está avanzando bastante aquí. Es un cine más actual, más nuevo, con gente más joven. Me parece que ha mejorado muchísimo. Y una tercera película de Mediaset se coloca entre las cinco más vistas. Fui a ver Regresión. El regreso de Alejandro Amenábar al suspense. Que es un thriller, vamos. Estás todo el rato ahí en tensión hasta el final. Hacía presentir algo. Tengo el presentimiento de que este caso es parte de algo más grande. Del éxito del cine español. Historia, acción y emoción para los más pequeños llenan las pantallas de los cines esta Navidad. Los estrenos para este fin de semana son estos. Salud, Macbeth. Que pronto reyes de ser. El director Justin Kurzel lleva una de las tragedias más importantes de la literatura a la gran pantalla. Macbeth, de Shakespeare. Salud, pronto mantén oculta la serpiente. Conoceremos su historia. Ella le intenta convencer para que acepte la ayuda de tres brujas para derrotar al rey Duncan y ocupar su puesto. Ya falta muy poco para llegar a Guinea. Palmeras en la nieve tiene nada más y nada menos que cinco nominaciones a los Goya. Mi abuelo Antón y mi tío Kilian trabajaron en esta tierra. De la mano de Mario Casas, Adriana Ugarte y Macarena García podremos ver el best-seller que la propia escritora, Luz Gavás, ha supervisado. La Odisea de Alice obtuvo el premio a la mejor actriz en el Festival de Locarno. Veremos una relación triangular entre una marinera, su prometido y el comandante del barco en el que navegan. Y para los más pequeños... Carlitos y Snoopy, el secreto de Amila... Nosotros iremos por la tarde a la azotea. Puedes venir con nosotros, es un sitio guay. Y Navidades, bien o en familia. La gente me pregunta, ¿por qué desafías a la muerte? El director de Forrest Gump para hacer esta película se ha basado en las memorias de Philippe Petit. Para mí, esto es vida. Fue el funambulista francés que en el año 74 se propuso un reto que nunca nadie había conseguido. El lugar perfecto. Voy a atender una cuerda floja entre las dos torres del World Trade Center y caminar sobre ella. Una recomendación para esta noche. Antes de irnos, el columpio asesino ha elegido el día de Navidad para cerrar la gira de su último disco, Ballenas muertas en San Sebastián. Recién llegados de México, van a hacer disfrutar a todos sus seguidores en Pamplona y además van a contar con los grupos Cabeza Fuego y Los Graves como grupos invitados. Así nos vamos. Que disfruten de este día de Navidad. Adiós. Adiós.